Alba para adelante, 3, 2, 1, izquierda, muevan un poquito más la cadera, más, más amalia, vamos seguida, a buquear, a buquear, vamos, ya sabes, pégale y escápate, 4 más, 2 más, todos adelante, todos adelante, 3, 2, 1, otra vez, más cadera, más cadera, más cadera, ahora descansa, pinta doble, 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 descansa, descansa, ahora sí, otra vez, cursa, cursa, unita más, unita más, vamos para arriba, 3, 2, 1, otra vez, 3, 2, 1, pie derecho, eso, pie izquierdo, eso, pursa, pura, pursa, 1, empurra, perdamos, cursa, hace cuenta que se hace en el mar, el agua del mar está aquí, hasta acá, chapotea, chapotea más fuerte, más fuerte, reviéntalo ya, reviéntalo, reviéntalo, eso, ahora todos adelante, Falta uno, sentadilla simple, 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 seguido, opa, eso, ahora pides arriba, sube, sube, eso, ahora con tu izquierda, sentadilla simple, 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 que cambie el ejercicio, mira, si tú quieres, si tú quieres, y me levanto, y sube, eso, sube el ejercicio, ok, sentadilla simple, simple, agrupa, mira, agrupa, y te levantas, y sube, eso, nuevamente subes, sentadilla tranquilita, tranquilita, ahora mira, agrupa, arroba, arriba, sube, sube 10 pesos, vamos, ah, este izquierda, izquierda, eso, mamita mamita, repítelo, 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 vamos, dale duro, repite la izquierda vamos a bailar voy a caminar un toquecito un toquecito hacemos todo mi cuerpo todo mi cuerpo atención cadernita cuatro tres dos seguimos y bajamos el mismo pasito mismo pasito y zurda nueve minutos vamos y de cuatro tres dos y se ve y baja repítelo y famalia vámonos famalia eso es amores como es un baile ahora sube bailando 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 baja sube bailando listo vámonos a manejar suavecito suavecito claro controladito vamos para arriba eso repítelo listo nos vamos nos vamos nos vamos cuatro tres tres ahora síbelo síbelo eso tomachita lo voy a volver a subir cuatro veces más míralo voy a entrar y voy a regresar listo acompáñame entramos hacia izquierda sube listo mi pie derecho mi pie derecho cuatro tres dos amalia subimos eso entra izquierda listo vámonos cuatro cuatro tres dos listo vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba mano al ladito mano al ladito también vamos está bien sin pulsar vámonos cuatro cuatro tres dos uno está más chica vamos para arriba vamos para arriba eso unita más unita más unita más y va bloqueo aquí adentro cinco cuatro tres dos ahora sube tu izquierda sube listo regresa otra vez ocho regresamos regresamos amalia contigo ahora pie derecho pie derecho cuatro ocho tres muy bien dos uno tres dos tres diez este es el primero eso este es el segundo me voy a quedar adentro mi pie izquierdo cuatro tres dos vamos para arriba para arriba regresa regresa eso nos va a faltar uno nos va a faltar uno listo pie derecho pie derecho cuatro bien bravo amalia era tres vamos 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 más rápido más sacale brillo al piso eso es vamos vamos es salir es salir es salir es ahora con la izquierda levanta dos rodillas ahora salta 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 pisa dos tres dos ahora hacia izquierda levanta dos rodillas ahora salta dos veces pisa uno uno suelta uno y uno izquierda levanta la rodilla pisa salta y pisa dos y uno brazo izquierdo eso levanta la rodilla eso salta pisa otra vez tres dos uno salta dos rodillas mis amores eso vamos amalia saltando dice 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 ahora vamos con la izquierda vamos levanta ese rodillas levanta salta miren salta tres tres uno listo levanta la rodilla eso saltamos si puede entrar entro tres tres ahora tu brazo izquierda levanta la rodilla salta si puede entrar entra uno tres dos uno eso levanta la rodilla eso saltamos entra eso tania vamos 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 listo cámbialo ahora tu brazo tu brazo ahora salta salta pesa mucho pega tres dos uno muy bien amor necesito necesito está bien la coreografía salta necesito más fuerza ok coreografía perfecto perfecto listo más fuerza levanta con fuerza levanta con fuerza luego salta salta otra vez tres fuerza fuerza cambia de grande levanta de forma ahora salta salta vamos tres tres uno eso lleva eso salta más fuerza más fuerza tres vamos amor tres uno amores lo último que te queda lo último lo último ahí no ahí no lo último saca 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 lo último de energía para que descanses un poquito sácalo rodilla pégale lo mismo pericoso 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 más fuerza más fuerza más fuerza eso 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 golpe de karate karate cuculla 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 donde apunto brujo a cuculla púntale para que lo duermas para que lo duermas púntale mira púntale 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 eso eso ahora sí estaría de calma 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 eso calma calma eso calma descansen listo y movimientos vamos suavecito suavecito eso estira la pierna ahí no más sin hacer nada quisometría movimientos mira movimientos sin tocar el pulso controla mucho tu cuerpo con que lo controlas con el abdomen con el abdomen y movimientos a luz eso contrae ese glúteo contraelo contraelo eso no estés parada parada no me vale no me tiro parada y movimientos a luz ve glúteo mueve 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 sigue 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 si duele está bien es positivo y moviliza siempre sentadito siempre sentadito vamos contraeme ese glúteo contraelo vamos 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 chicas listo listo moviliza moviliza vamos 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 sigue nigelly sigue sigo sigo sigue sigo 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 arriba Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Me voy a quedar así. Me voy a trasladar hacia el arco. Hacia mí se trasladan. Sigue. Sigue. Salimos. Tirumo. Fijo el izquierdo. Fijo el izquierdo. Si. Ahora golpea hacia el arco, atrás. Ahora levanta el년 roließen. Salta. Fijo el izquierdo. Fijo el izquierdo. Fijo el izquierdo. Esquerda, cruz, cruz, listo, peguenle arriba, levantenme sus rodillas, listo, salte, listo, pega, cruz, ahora peguenle arriba atrás, levantenme sus rodillas, listo, ya está, resulta, salta, nuevamente, pega, pega, ahora peguenle atrás arriba y tiene el arco, listo, levanta, listo, salta, amores, la coreografía está bien, ya listo, falta fuerza Ruth, pégale atrás Ruth, levantenme sus rodillas, listo, 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 más fuerza, amalia, más fuerte, cámbialo, brazo, listo, listo, levanta, levanta, listo, levanta, salta, salta, suelta, pégale, vamos, tri, 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 yi, ese, levanta, silta, soltalo, rica, golpea, cámbialo, regreso, 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 doble, esquipa el tipo, a ver, más baja el jiro, Vamos, más con el gira Atrás, golpeen Levanten Y salten, salten, salten Golpea Tres Tres Una Levanten Eso, vamos, Eddie, vamos Salta Eso Surja tres Surja dos Surja uno Vamos, atrás Levántelo, levántelo Saltando Saltando Eso Suelte una prueba Amores Amores Seguen con la grucha Esa revisa grande Ajusta tú Y hasta ahora sí Ahora sí Si no, no me sirve Pégale Pégale Cambio el ingreso Corro un vas Grande, grande Ajusta tu glúmen Salta Eso Pégale 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 Luce Termina de levantar tu energía Cácala, bácala Cácala Termina, termina Termina, termina Ahora Termina, Luce Luce Eso Eso Para el rato Eso Ahora es Rájulo Más fuerza Más fuerza Más fuerza Más fuerza Eso Esta es una Luce ¡Eso! ¡Córtale! ¡Cúrtale! ¡Míntela! ¡Dúrmelo, duérmelo, duérmelo! ¡Cúre duérmelo, duérmelo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Elvira! ¡Abajo, Elvira! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Más fuerza! ¡Más! ¡Eso! ¡Más fuerza! ¡Vamos, Amando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más fuerza! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Movimízate! ¡Colócate! ¡Siéntate! 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 ¡Ajústame este glúteo! ¡Eso! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Dale movimiento! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Más sentada! ¡Nos dos! ¡Siéntate! ¡Eso! ¡No se hagan trampa! ¡Siéntate! 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 ¡Listo! ¡Inmoviliza! ¡Inmoviliza! ¡Epa! ¡Inmoviliza! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Movimiento! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eva! 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 ¡Vamos! Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, regresa, 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 eso, subida a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha con tres, tres, dos, ahora cámbialo, izquierda, tres, dos, uno, derecha, tres, dos, uno, izquierda, tres, dos, uno, derecha, tres, dos, uno, izquierda, tres, dos, uno, derecha, tres, dos, uno, derecha, tres, dos, uno, dale, solo quiero que recuerdes algo, para toda esta parte van a hacer todos tres pasos, tres, acuérdate, el número tres es lo importante, ok, listo, atrás tres, tres, dos, uno, en el medio, tres, dos, uno, atrás tres, ¿Ven? Todos, acuérdate el tres, nada más, tres, dos, uno, atrás, eso, voy a aumentar de paso, cadera, saca la izquierda, ¿sí? Voy a aumentarlo, pero acuérdate siempre con tres, tres, dos, tres, mira, uno, dos, tres, tres, dos, ahora mania, tres, dos, uno, tres, dos, su carrera, tres, dos, uno, tres, dos, y las rodillas, tres, dos, atrás, tres, dos, un minuto, tres, dos, abre, tres, dos, y las rodillas, y ahora patea mania, tres, dos, y lo cambias, tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres, dos, y las rodillas, más una patada, tres, dos, uno, y dice, ay, tres, dos, y rodillas, y patada, tres, dos, su carrera, abre, dos, ya, tres, dos, rodillas, patea, baila, tres, dos, y lo vamos conmigo, y lo vamos conmigo, ay, tres, tres, dos, y cerro, y ahí, patea, lo y patea, tres, dos, ahí nomás, tranquilo, ay, tres, dos, levántalo, pateale, tres, dos, y cuadera, altra, y la derecha, dirección, un minuto, ahora patea, tres, dos, y las rodillas, patada, tres, dos, ruedillas, atrás, tres, dos, mis caderas, tres, tres, dos, rodillas, atrás, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Disfrútalo, disfrútalo, patea, 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 tres, dos, uno, tres, dos, rodillas, bájate, bájate, y así se lo dice, ya está, bravo, respira, respira, ahora que viene algo súper bueno, entrenamiento funcional, ¿ok? ¿Ves? Toda esta serie de trabajos, entrenamiento funcional, relájate, eso, brazos, arriba, sobre tu cabeza, tus curvares tocan el hombro, toco, regreso, toco y regreso, mira, no lo abres, no lo abres, eso, paralelo, 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 ya está, contrae tu hombro, mira el ritmo, levanta, al ritmo, a besito, Espréstalo un poquito más suspensada, no tan grande, eso es, leen tu calmado, leen tu calmado, leen tu calmado, eso es que menos, eso es que menos, vamos, 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 eso, manténgalo, manténgalo, no va adelante, ese es el segundo, aquí arriba no vas, arriba, arriba, como si te estuvieran jalando hacia arriba, Están jalando hacia arriba, están jalando, Amalia, suelta la pierna, más subido, ahora sí va a empezar a doler, escala desde el brazo hasta el hombro, vamos, Anita, vamos, vamos, ¿Tienes? 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 Ah, jovencito, 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 muy bien, muy bien, vamos, 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 Eva, 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 se duela, se duela, se duela, se duela, se duela, no, se relájate, segunda parte, eso, final y sale, son cinco partes, cinco, eso, tranquilidad, eso, ahora, al nivel del hombro, del hombro, ya está, Fulgar, toca tu hombro, y tú, toque, 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 eso, siéntense un poquito más, concéntrense en que la espalda no caiga y que tu abdomen esté súper contraído, concéntrate en eso, concéntrate en eso, eso, sigue, 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 dale ritmo, dale ritmo, vamos, 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 eso, 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 vamos, vamos, eso, sigan, 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 concéntrese, eso mi amor, saco un poquito el glúteo, ya está, ahí nomás, ahí nomás, ahí mejor, eso es, vamos, 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 vamos vamos, vamos, eso, muy bien, muy bien, ralentiza, ralentiza, ay, ay, miren, 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 eso, eso, la tercera, cuarta y quinta parte son básicamente más para la pierna, ok, necesito que te duela mucho la pierna, vamos, vamos, esta tercera parte que viene es su intermedia, no es tan fuerte, la cuarta y la quinta llegan a lo largo, ok, prepárate, prepárate, listo, listo, ahora sí, prepárate, voy a hacer palmas mirando hacia adentro, uno, dos, y toco el piso, ok, relaja, relaja, esta tercera parte es la más fácil, eso es, listo, arriba, uno, dos, tres, 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 prepárate para la cuarta, la cuarta va a ser terrible, vamos, chiquita, vamos, chiquita, vamos, chiquita, vamos, mis amores, vamos, 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 más, más energía, más luz, vamos, eso es, eso es, sin parar, sin parar, sin parar, en la cuarta de repente vas a parar, ¿cómo? aquí no, vamos, Emma, vamos, Emma, vamos, Emma, vamos, Tomasita, vamos, Olimpia, vamos, eso es, Rosy, eso es, Liz, vamos, Demi, falta uno, listo, voltealo, 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 eso es, facilito, retrocede hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, Luz, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltando! ¡Eso es venido! ¡Vamos! 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 ¡Salten! 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 Solo quienes están lesionados o han tenido lesión, les he cambiado el ejercicio. ¡Las demás saltan! ¡Salten! 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 ¡Vamos Olimpita! ¡Vamos Berta! ¡Vamos Berta! ¡Esfuerza Berta! ¡Esfuerza Rocio! ¡Esfuerza Eva! ¡Más! ¡Más! ¡Esfuerza! ¡Esfuerza más! ¡Esfuerza bien! ¡Esfuerza! ¡Pastil! ¡Vamos! ¡A mayo! ¡A mayo! ¡Silen! 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 ¡Facilicando! 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 ¡Primero ejemplo! ¡Arriba! 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 ¡Y abajo! ¡Listo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Control en el asiento! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Mira! ¡Segundo ejemplo! ¡Silen! ¡Junta! ¡Solen! ¡Tú eligas! ¡Y me coloco, me coloco! ¡Ya está! ¡Listo! ¿Cuál hacer? Tú eres nubre, don Loicín. Tú eres nubre. Eso es. Listo, vámonos para arriba. Trata de tocar el cielo. Toca el cielo. Y cae. Ya está. Ya está. Eso es. Muy bien, mis amores. Profe, yo me estoy bajando. En el plan. Entonces, Mari. ¡Subimos! Toca el cielo. Toca el cielo. Toca el cielo. ¡No! Y baja, baja. Eso es. Mari, siéntate. Y levanta uno de sus paloncitos. Eso es, porque ellos están cargando todo su peso. Dale, levanta los palones. Levánteme los palones. ¡Toca el cielo! Toca el cielo. Toca el cielo. Y bajen, y bajen. ¡Eva! Ahora, mis profesores, dame un poco más de trabajo. Corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eso es. Listo, toca el cielo, toca el cielo. Trata de estuparlo. Trata de estuparlo. Listo. Bajen, bajen, y corran. Bajen, y corran. Mari. Eso es. Vamos. 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 Eveline. Eso es. Toca el cielo. No se levanten antes, ¿eh? Y yo les aviso. ¡Avamos! Vamos. Corran, 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 corran. Corran, corran, corran. Eso es. Vamos, Emma. Corre, 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 corre. 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 Más. 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 Toca el cielo. Más grande. Estírate. Estira, toca, toca, toca. Baja. Corre. La serie más larga. Serie más larga. Corre. Amalia, corre, 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 corre. Ya no hay más. Corran. Corran, corran. Corran más. Corran, corran, corran. Yo les aviso. Yo les aviso. Corran, 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 corran. Corran, corran. Eso. Vamos. Espíritu. Ya está, mis amores, se acabó. Se acabó. Eso. Dejenlo así como está. Ya no le vamos a avanzar. Dejenlo así como está. No importa. Eso. Eso. Sáquenme tus caderitas. Dale a la mordilla la caja ahorita. Eso. Muy bien, mis amores. Bravo. terminamos esta primera parte terminamos la plástica falta la segunda vamos a bailar con las manos en la cadera así de pasito que hay pero eso izquierda, adelante adelante, para atrás ay que rico sacuerte releja vamos ahorita cruzalo cruza adelante cruza con pasos jovencitos con pasos jovencitos abajo abajo estira la parte de atrás estira estira tocate, tocate, tocate tocate y nos vamos sacúdalo, sacúdalo una cita parece jb dale más rimo dale más rimo con mi pie derecho disfrúdalo, suelta ahí nomás supera esa dale más bonito dale más bonito disfrúdalo disfrúdalo eso eso hace cuenta que es la cruza de la noche supera, supera, supera con la mano y de vuelta y con la mano en la cadera así de acá para allá y lo muevo suavecito de acá para allá eso levanta, levanta levanto, levanto 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 y lo muevo suavecito levanto levanto y lo muevo suavecito levanto levanto y lo muevo suavecito vamos a tomar sida La última, la última Ay, qué rica Vamos, vamos Ahora, 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 ahora Ella lo baila así ¡Eso! ¡Cruja, que me quieres, loco! Ábrelo, ábrelo Camino ¡Eso, vale! ¡Cruja, sube, sube! ¡Cruja, sube, sube! Camino, ocho ¡Vale! Entonces, vamos a doblar La centenilla, ¿eh? Una tijera y su centenilla Adelina, atrás, junta y centenilla ¡Eso, camino! ¡Cruja, gira! ¡A tres, uno! ¡Hichoscientos! ¡Y el tres! ¡Roy, ¿por qué me quieres enseñarles Si acá no está complejo? Para continuar la progresión. Y ahora dale una más. Dale una más. Y ahora sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Vamos. Lo más importante es el ejercicio. Dale, Malú. Dale, Malú. Dale, Malú. Vamos. Eso. Sube. Eso. Dale. Acá es toda locura. De la extracción. Mantienes como tú quieras. Dale. Eso. Vamos. Eso. Sube. Abre. Dobre. Danila. Retea. Sube. Abre. Dobre. Flexiona. 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 Eso. Sube. Sube. Y suave. Vamos. Flexiona. Eso. Flexiona. 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 Eso. Cruz al arroz. Mano de besa. Remienta. Tres. Dos. Suéltate. Tres. 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 Más. Más. Fue con tu brazo. Mira. Extienda. Remienta. Remienta. Siéntate. Tres. 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 Siéntate. Tres. 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 Siéntate. Último. Tres. 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 Siéntate, sigue, avanza doble, 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 quédate conmigo, doble, 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 quédate, a la derecha, doble, siéntate, doble, siéntate, doble. Siéntate, doble, siéntate, despacito, pie derecho, súbete, vámonos a la izquierda, pie izquierdo, súbete, y nos vamos a la derecha, pie derecho, súbete, y nos vamos a la izquierda, sube, y nos vamos a la derecha. Siéntate, tocas, 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 y nos vamos a la derecha, toca, doble, y te sientas, doble, y te sientas, doble, y te sientas, doble, y te sientas, dos pasitos, pie derecho, súbete, si quieres, si quieres, toca tu pie, toca tu pie, tú deseas, derecha, vamos, si deseas cuidarte, no hay ningún problema. Y te sientas, doble, y te sientas, doble, y te sientas, doble, y te sienta dale y te sienta dos cifras derecha, sube vaga para la izquierda sube izquierda si no quieres girar, así derecha sube derecha izquierda izquierda así, dale siéntate dale siéntate dale siéntate dale siéntate mano derecha, remienta tres dos te sientes mira, remienta con todo remienta remienta siéntate remienta remienta eso siéntate último que me pierda perfecto siéntate cierre camina cadera cadera entonces este mismo paso que te estás haciendo lo vas a hacer sobre los dos igualito 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 la misma cosa que te voy a pegar en los dos te voy a decir mira a la izquierda y salta y salta y salta y salta y salta muy bien descansando 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 porque después te vamos a hacer esfuerzo si ves dos más unito más una voltita subo cruza cruza regrese otra vez otra vez a ver mira a la derecha y salta cinco cuatro tres dos siéntate cruza cruzamos eso aquí miramos a la izquierda y saltamos vamos cinco cuatro tres dos siéntate media luna mira este pesito ya lo conoces a la perfección tu pie de extremo extremo de los pies y tu cuerpo se perfila se perfila eso tu cadera tu cadera eso muy grande muy grande no tengas miedo no tengas miedo eso toma todo tu tronco ahora la rotación hacia atrás dale atrás atrás eso ajusta eso ajusta entonces lo importante es excelente sigue sigue la torsión de tu tronco no te caes no te caes sigue 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 vamos vamos a agregarle una variante más eso baja tu pie baja tu pie baja tu pie baja tu pie esa es la última variante ¿no? esa dos manos buenos uno de los cruza cruza regresa otra vez cruza escúchame mira la derecha salta salta cinco cuatro tres dos sienta cruza cruza regresa otra vez miramos a la izquierda salta cinco cuatro tres dos nueve luna bajando la derecha de la derecha de la derecha deja tu pie deja tu pie deja tu pie deja tu pie ahora mira a este tú le puedes alimentar el movimiento antes de estar bien mira así que tú quieres también ¿eh? 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 la derecha en un tema cruza cruza regresa otra vez tenita miramos a la derecha vamos cinco cuatro tres dos muéntate cruza eso otra vez miramos a la izquierda ahora mira cinco cuatro tres dos saca de acuerdo salida esto excelente excelente pero muy lenta en esta parte es donde se le hagan corre doble ahora sí vamos a correr más lejos más lejos esa un tema parate avanza otra vez eso abre 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 fuerza es fuerza y velocidad manito derecha pégale vamos a hacer cara derecha con una sola mano con la derecha con la izquierda con la derecha con la izquierda sigue pie derecha patito el patito eso el patito se asusta y corre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Izquierda, avanzo! ¡Suscríbete! ¡A ver, agrega acá! ¡Aveja el colito! ¡Y que se mueva la colita, ve! ¡A ver! ¡Ahora! ¡A la izquierda, amigo! ¡Ay! ¡Que se mueva la colita! ¡A ver, donde ponen la colita! ¡La colita, donde va! ¡Acá! ¡No! ¡Acá! ¡Eso, deforme! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No te pagues! Un poquito más Izquierda Venido de derecha Venido de derecha Venido de derecha Mira Izquierda Voltea Voltea Lo cambiamos Vale este nuevo Otra vez Más rápido ¡Vale! Eso Fuerte, fuerte, fuerte ¡Escápate! ¡Escápate! Escáptalo Escápalo en el piso Como quieras ¡Escápate! ¡Escápate, escápate, escápate! ¡Más rápido! ¡Vá rápido! ¡Más rápido! ¡Cida, cida, cida, cida! Firme Manos arriba Siéntate ¡Bate los brazos! ¡Bate, bate, bate! Firme ¡Bate los brazos! Firme ¡Bate los brazos! Firme ¡Bate los brazos! 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 Ahora vamos a hacer un ejercicio de coordinación que va a ser coordinar cabecita con cuerpo cabecita con cuerpo chique, chique, chique Esa, no te pare, no te pare Vamos a escuchar Sí, sí, sí Esa, dos más Ahora mira, a la derecha A la izquierda Mueve los hombros Mueve los hombros Mueve tu sombrito Mueve Mando Mando Ahora sí, vamos a escuchar Castillo, para que se equivoque Cierve Mando derecha Izquierda Te sientas Te paras Derecha Izquierda Te sientas Te paras Más rápido Derecha, izquierda Te sientas Te paras Derecha, izquierda Te sientas Te paras Derecha, izquierda Derecha, izquierda M shared Más rápido Más rápido Más rápido A ver, a ver ¿Estás seguro que es la derecha o la izquierda? Derecha 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 Técale usted Técale Por la izquierda Técale Descansa Hombrito 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 Y sacúrelo Izquierda Hombrito Sacúrelo Olé, olé, olé 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 Este es un olé Este, con mi estilo, no con mi estilo Lindo Diatorio Esa es un olé Esa es un olé 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 Pintas y olé Firme Izquierda Derecha Te sientas Te paras Izquierda Derecha Te sientas Y te paras Muy rápido Izquierda Derecha Te sientas Te paras Derecha Te sientas Te paras Preparate Olé Que te dale Olé No 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 Sigue Uno Sube Mambo Bájate Mambo Sube Mambo Bájate Mambo Por la derecha Reveo A ver A ver De De Frota Eleva la rodilla Con el chile Dale Eso Vamos Pim 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 Eso Con mi De la derecha Está bien Corre 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 Izquierda Corre Hombritos 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 Descanta Se acude Izquierda Venza Hombritos Pelera 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 Eso Lo que pare Sube Bájate Sube Bájate Sube Bájate Sube Bájate Sube Bájate Mierate Mierate Abre Doble Sube Abre Doble Sube Mierate Combate Sube Mierate Eso Eso Atención ¿Verdad? Y a dos veces Otra vez Y a dos veces A eso le vamos a agregar Intercalando Dos saltos O Un salto Biciclete ¿Verdad? Así Vamos Vamos No te pare No te pare Y estamos Preparando el ejercicio Preparando Preparando Otra vez Dos saltos A ver Uno y dos Un salto En corre Corre Cruza Dos saltos Cruza Salto En corre Corre Cruza Dos saltos Uno y dos Corre Otra vez Otra vez Dos saltos Esa Corre Seguido Arriba 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 Seguido 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 Vájate 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 Si quieres Sube 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 O si quieres Mantienes el salto Normal Dale Dale Si quieres Eso Sube 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 Descansa 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 A ver Este tipo de ejercicio Ya no tiene que salir a la perfección La palabra claro Delicadeza A ver A ver Delicadeza 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 Apenas 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 Que no es Esto Que no se sienta La perfección Sube 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 Mientras más Funcionada Pueda tener La pierna Mejor es el trabajo Para el glute Sube Sube No te caes No te caes No te caes Sube Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Ya te guiamos Ya te guiamos Ya te guiamos Ya te guiamos No te pongo Solamente el trabajo Uno más Bajo Excelente Excelente Así está Lo que más No necesitas Fuerza No necesitas Nada de esas cosas El último Ahora sí Ahora sí Cuerza Dos saltos Dos saltos Arruba ¡Eh! ¡Corre! Otra vez Dos saltos ¡Eh! ¡Corre! Otra vez Dos saltos ¡Esa! ¡Corre! Repite Dos saltos ¡Esa! ¡Corre! Segunda 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 Eso Recuerda 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 Eso ¡Esa! Sube 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 Eso Más Perfecto Perfecto Sube Sube Descansar La manecita ¿Sí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes mal? Sube Sube Dici ¿Tú sabes Más? Sube No te pegas 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 Ahora sí Descanta Ahora sí Descanta Este ejercicio de lo que es No ha gustado La noche La noche Siempre me puede mejorar Con más profundidad ¿Va? Ahora Ahora Delicadero Delicadero La puntita Delicadero La puntita del pie Esa ¡Uy! La luz ¡Esa! ¡Esa ferrita! ¡Esa ferrita! ¡Sube! No te pares No te pares ¡Sube! Sube, sube Espalda recta Es muy feliz Espalda recta Mirada al frente La puntita dentro Siento Sube, sube Eso ya no te lo duro Porque si ya lo tienes que tener Muy dentro De que se participan Con suerte Lento Sube, sube De que la puntita Sube, sube Siente poquito Siente poquito Siente más Hice Mando Al medio Y marcha Mando Hice al medio Hice al medio Marcha Mando Hice al medio Marcha Mando Hice al medio Marcha En los puntos Mando Al medio 3 veces 9 de la cadera 1, 2, 3 Al medio 3 veces 10 de la cadera 1, 2, 3 Ahora si tú quieres La droga adorma con la mente 1, 2, 3 Al medio Búscala a la droga ¡Lumbo! Al medio Las 3 caderas Mundo Al medio Mueve 3 veces la cadera 2, Mundo Toma vuelo Sube Y te baja Mundo Sube Y te baja Mundo Sube Y te baja Mundo Sube Y manito en el otro Balanque, balanque 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 Doble redira Avanza Doble redira Mujer costillo Mujer costillo Mujer costillo Mujer costillo Eso, eso Al medio Al medio Tres caderas Tres, dos, uno Mundo Al medio Tres caderas Un, dos, tres Mundo Al medio Tres caderas Arriba 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 O puede ser ahí O ahí Como quieras Como quieras Como quieras Dale No me pierdas No me pierdas Sube 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 Punto más Madreza Ojalá Redúne Dale doble, avanza, doble, avanza, doble, avanza, doble, avanza, doble, último doble, miembros, al nubio, la cadera, tres, dos, dos, un, dos, tres, vamos a jalar a la derecha, cadera, uno, al nubio, cadera, tres, uno, deslizamos a la derecha, a ver, deslízale, cadera, regalo a tu sitio, cadera, nubio, subate, y te bajas, nubio, y te subes, manito derecha, balance, lado, lado, don lo reviva, vola, don lo reviva, vola, don lo reviva, vola, don lo reviva, vola, don lo reviva, última, don lo reviva, abajo, mirada, abajo, la perfección, suba, 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 cadera y a derecha y a derecha te comienzas 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 derecha teca encienda teca y te baja izquierda teca teca sube doble 3 pierna derecha teca teca sube doble 3 y te baja izquierda teca sube doble aquí es un truco ¿no? toco y sube hasta nueve con la izquierda teca sube doble ahora ve la cañita y la de marina ahora ve eso doble y baja acá es un truco si deseas girar lo que quieres es más de alguien ¿ya? eso es la base eso es la base a ver solo para recordar como se jira así lo que quiero ¿ya? hasta el doble uno y se baja con la izquierda con los dos dos y se baja Es parecido A cualquier más Al jato de mato Que hacemos en la salsa del futuro Pero el dos al revés Ahora saltando, mira, saltando Uno, dos Eso Izquierda Eso Derecha Toca Bájate Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Apuérdate Seguro Seguro, seguro Está Repare Unita, unita Cruza la izquierda A la derecha Muy unita Muy unita Esa Otra vez Deslizate a la derecha Derecha Izquierda Otra vez Simple y darle Otra vez Más de picadera Derecha Pisa Simple y darle A la izquierda Más de picadera Más de picadera Izquierda Unita Derecha Pisa, pisa Gíralo Gíralo Tapa la colita Regresa Simple y darle Meneíba A la izquierda Simple y darle Meneíba A la derecha Más de derecha Pégale Cuatro Derecha Derecha Tapa la colita Unita Siguiente Siguiente Meneíba Una derecha Meneíba Derecha Revientame Ahora Cuatro Tres Dos Apoyo 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 Pío derecha Gíralo Salta Regresa Salta Otra vez, vuelta. Suelta, izquierda. Suelta, poquito de oro, doble. Cinco, cuatro, tres, dos, más de la carrera. Y nueve, listo. Dos, listo. Dos, listo. Mambo. Tres, mambo. Tres, minuto. Y el derecho, apóyate. Seguido, seguido. Una más. Acá en la suela. Píjalo. Un poquito más. A la derecha. Agarra el cerecito. Pecito doble. Manito cerrida. A la derecha, doble. Agarra el cerecito. Pecito doble. Tíralo, tíralo. Marcha. Marcha. Sigue, sigue. Sigue marchando. Vamos a mover la cadera. Mueve la cadera. Mueve tu cadera.